¿Qué es la legislatura provincial? Los compañeros de Cerámica Neuquén peleando en defensa de las fuentes de trabajo. Esto en el marco también de un reclamo salarial por parte de los trabajadores y trabajadoras de ATE que están reclamando una recomposición salarial legítima después de estos meses de inflación. Acá solamente por una disposición del presidente de la legislatura se aumentaron las dietas, se aumentaron los gastos de bloque y la zona de residencia, que esto implica un aumento de más de 10.000 pesos. Para cada uno de los diputados y diputadas. Esto nosotros lo hicimos público, lo denunciamos junto a la publicación de los recibos de sueldo, porque nos parece un despropósito. Así que ahora retomando el trabajo en la legislatura del conjunto de las comisiones y las sesiones, vamos a volver a plantear la necesidad de estos dos proyectos que presentamos hace varios años. Tienen que ver con que todos los diputados y diputadas cobren el mismo sueldo que una maestra, por un lado, y por otra parte, que se termine la jubilación de privilegio, tanto para todos los diputados y diputadas como para los que ocupan un cargo público, la función pública. Tuvimos un congreso nacional del PTS en el Frente de Izquierda, fue muy importante con delegaciones de todo el país, en la que se resolvió por unanimidad lanzar una gran campaña en defensa de las gestiones obreras. Vamos a tomar la iniciativa que se está tomando en las fábricas, que se está votando en las asambleas alrededor de lanzar un fondo de huelga, una caja de resistencia, tanto a nivel nacional como internacional, para salvar cada uno de los puestos de trabajo de lo que han sido estas experiencias históricas, muy importantes, como ha sido la lucha de Sanón para todo el mundo, digamos, y para toda la región, y también la lucha de Cerámica Estefán y la Cerámica Neuquén. Así que estamos lanzando una campaña, somos parte de las movilizaciones, vamos a lanzar una campaña internacional y nacionalmente también para que los trabajadores y trabajadoras de Sanón puedan seguir peleando en defensa de sus gestiones obreras mientras reclamamos. Que se tome en cuenta a las gestiones obreras para la obra pública, digamos, el compre de los materiales de las cooperativas para la obra pública, y que se otorguen los créditos necesarios para la renovación tecnológica. Los obreros y obreras ceramistas necesitamos esa herramienta para trabajar. Así que acompañando esa demanda vamos a lanzar esta campaña, incluso apelando a todos los artistas, a toda la gente que ha dado una mano todo este tiempo, una vez más, a defender las gestiones obreras. En este mismo congreso lanzamos una red de diarios en 11 países, en 5 idiomas, y estamos llamando y convocando a todos los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a escribir en este periódico. Tiene que ser una gran herramienta, tiene que ser la voz de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres que luchan en defensa de sus derechos. Esto es una plataforma en la que estamos convocando a miles de corresponsales en cada rincón, en cada escuela, en cada hospital, en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, para justamente unificar y conformar una gran corriente militante que pelee por sus derechos. La izquierda diaria se ha lanzado, ya en nuestro país tiene más de 1.200.000 entradas por mes, han llegado a las más de 10.000 denuncias por día. Entonces, esto queremos multiplicarlo. Esto queremos multiplicarlo. Entonces, estamos convocando a que te sumes como corresponsal, llamamos a los trabajadores, a los jóvenes, a que sean parte de esta gran empresa que estamos impulsando y tiene que ver con tener un periódico y una red de medios que sea la voz de los trabajadores. Bueno, los obreros ceramistas nos estamos movilizando nuevamente después de la movilización que hicimos la semana pasada para exigirle desde las tres fábricas, de Estefani y de Cutralcó, desde la Asamblea Cerámica Neuquén y la Asamblea Sanón, de apurar los tiempos del gobierno. Nosotros lo que discutimos el lunes fue que el planteo que le hicimos la semana pasada era concreto alrededor de dos propuestas. El tema de la energía y, por otro lado, la compra anticipada de material para la obra pública que el mismo gobierno anunció. Lo venimos diciendo, la situación de conjunto con el impuestazo, con los ajustes, con los despidos, ayer nos anoticiamos de que cerró una planta en San Luis de Cerámica San Lorenzo. Hay un contexto de desaceleración de la economía que está golpeando duramente. Nosotros lo venimos a plantear al gobierno que no es la primera vez que le decimos de que nosotros queremos aportar a la obra pública. Desde este punto de vista, lo que analizamos fue dar una vuelta de tuerca. Por eso hoy venimos nuevamente acá a exigir que se nos dé una respuesta después del planteo que le hicimos la semana pasada. Entendemos que los tiempos del gobierno no son los mismos que los que tenemos los trabajadores. Estamos pasando muchas necesidades y este problema no es exclusivo de los ceramistas, pero la situación que tenemos las fábricas recuperadas es muy complicada. Así que hoy nos venimos a manifestar otra vez y de no haber respuesta a lo que también estamos discutiendo, la posibilidad de hacer un corte de ruta. Así que esto es un paso más de lo que venimos discutiendo en otras asambleas para salir nuevamente a la calle y retomar la tradición de los ceramistas en las calles y luchando junto con otros trabajadores.